Seis elementos de la policía estatal armados al mando del comandante Germán Ortega Cariño ingresaron la tarde de este sábado aproximadamente a las 17.30 horas a las instalaciones de la casa de campaña del candidato Guillermo Soto de la coalición Compromiso por Puebla en el municipio de Zacapuaxla ya que supuestamente gente de una colectiva informó que en este lugar se estaban repartiendo despensas, cosa que no fue así por favor háblenme ya, ya, los policías ya, los policías cierran la entrada cierran la entrada sí, porque está en propiedad privada está en propiedad privada sí, porque está en propiedad privada Hugo, Hugo, ahí está la ciudad muy con la indicación de quién viene, perdón con la indicación de quién viene espérenme lo que le voy a decir los ciudadanos que yo encontré allí, dice nos dieron despensa allí vamos a alcanzarles y los paramos vamos a mí traigo el fundamento, ¿sí? viene usted haciendo una declaración de la cual no tiene una constancia segura vengo a verificar vengo a verificar ¿ya viste? ¿ya lo viste? que me han dejado que pasar que venga la gente del Secretario Público y el Notario Público aquí se espera usted si vino aquí muy salsa yo le dije yo vengo conforme a la ley conforme a la ley muéstame tu documento o sea, conforme a la ley muéstame tu documento ¿cuál es su nombre, verdad? no, déjame dejarlo ¿qué te autoriza a ti? ¿qué te autoriza a ti? vamos, ya dijo usted vamos señor, órale súbanse, súbanse, súbanse súbanse todos, por favor tanto los elementos como los agraviados se trasladaron a bordo de la patrulla número PE-029 con placas de circulación SH-53548 del Estado de Puebla para tratar de alcanzar a las personas que habían señalado este hecho quienes se dirigieron con dirección al municipio de Zaragoza sin que pudieran dar con ellos por lo que responsabilizaron al comandante de la policía estatal de actuar arbitrariamente yo lo respeto mucho a usted porque su palabra es válida yo estoy de acuerdo con la camioneta ya no la podemos alcanzar fíjese cuánta gente no más le digo eso al riesgo a ver, entonces ¿estás de acuerdo que fuiste a hacer una denuncia que no a ver, a ver, a ver déjame no utilizaste el proceso correcto porque si hay un delito electoral hay instancias para hacerlo hay un procedimiento actuaste premeditadamente con alegría y ventaja no utilizaste el procedimiento correcto y tú lo sabes ahora te voy a decir una cosa todos los que estamos aquí vimos tu actitud y podemos y vamos a hacer una denuncia ante las instancias correspondientes porque nosotros sí sabemos el proceso me extraña que usted siendo comandante no lo sé pero yo sé por qué lo hace pero le voy a decir a ustedes y a sus compañeros a los integrantes a ellos les hablo y a ellos les digo ojalá que hagan conciencia porque nosotros estamos trabajando limpiamente correctamente yo les pregunto a ustedes saben que reparten a las 2 de la mañana y no hacen nada los compañeros señores pero si voy a decir una cosa yo sí tengo pruebas de lo que te digo y sí hice las denuncias ante la instancia correspondiente ustedes no y tú me estás acusando de algo que no me pudiste probar mire desgraciadamente una situación que no puedo exponerme para correr si no hubiera alcanzado la compra te lo iba a demostrar pero mire una de las cosas denuncien y denuncien también conmigo claro porque yo no tengo colores ni a dónde entonces por qué actúas así no por qué te metes a una instancia si no llevas un documento para entrar no es una instancia porque yo estuve afuera estamos en un espacio particular no está visto en el patio de donde nosotros estamos trabajando es un espacio particular por favor proceda no voy a discutir porque a mí no me gusta discutir yo tampoco yo respeto la ley y me voy conforme a la ley pero si respeto la ley sabes que no procediste bien y lo único que yo les pido usted proceda porque no vamos a discutir a mí no me gusta alejar yo lo que te estoy pidiendo que haya respeto claro porque nosotros va a haber respeto respetamos a ustedes como instancia yo también lo respeto porque hasta ahorita nunca le he faltado respeto pero es que ahorita pero es que ahorita la forma en que trases allá en que forma que quiero ver que hay aquí me informaron los señores que le dieron de comer y les dieron despensas pero hay una denuncia le dieron de comer y les dieron despensas pero donde está la denuncia tras la discusión que se registró sobre la carretera Cuaco-Zaragoza a la altura del plan de Guadalupe llegaron a lugar también elementos de la policía municipal de Zacapuaxla junto con el comandante Arcadio Mota Arroyo Germán Ortega Cariño aseguró que de existir este tipo de señalamientos en contra de cualquier otro partido también actuarán yo precisamente le pregunté vengo a verificar si es cierto porque no me gustan las denuncias las denuncias no había nada allí pero los señores dijeron que era allí sacaron las despensas y ahí les dieron de comer y ahí les dieron de comer no era posible de arrebatarle las despensas pero los que tú te dijeron no están no prueban nada si lo que vamos a hacer es probar que efectivamente entonces ahora yo me despido que haya respeto con mi comandante va a ver va a ver yo le digo le vuelvo a repetir estamos para dar seguridad aquí y hace unos maestros del mismo partido de ustedes hasta les pasé mi teléfono y me pongo la zorra pero no vengo a agredir como usted dice desgraciadamente estando usted pero si hay otro tipo de gente con violencia no las cosas con violencia ya empezamos mal este maestro pero de ustedes necesitaron nosotros solamente estoy verificando y vamos a velar toda la noche no importa quien sea no importa y denuncien y denuncien y denuncien tienen los teléfonos de la base y denuncien y vamos a ver si no procedemos vamos a proceder derecho parejo yo lo único que le digo es ninguno de nosotros estamos haciendo mal pero con esto que bueno nos incitan a que también respetemos las instancias nosotros les respetamos a ustedes pero ustedes respetan a nosotros el respeto se gana lógico creo que nos estamos entendiendo bien entonces yo le pido le pido una situación le repito que si ven lo que ustedes ven en otros candidatos que están haciendo lo mismo infórmeme y vamos a actuar vamos a actuar aquí está el comandante de la municipal que estamos trabajando coordinadamente y las demás instancias y vamos a actuar conforme a derecho a la ley ahora le proponemos SBC Noticias Noticias